Yo fui a... Yo fui a Spotify Máres guardados y real Si, 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 si... Más bueno de nomás A mí me pasó lo mismo de un nuevo punto que me gustó A ver, ya me acuerdo A ver, pocho A ver, pocho A ver, pocho A ver, pocho A ver, potente A ver, potente Burrito Detrás de la cabeza Tether Atrasa un poco más el fein Ahora A ver A ver A ver A ver, pocho Knockback y stack de healers A ver Primer Predator Edward Y Hiryu Enfrente de la cabeza Primer set de flechas Un gran con Un gran con Tocque a una Tocque a otra Dice Conexio Tocque a otra Tocque a otra Tocque a otra Tocque a otra Ahora hay pocho Ahora hay potente Tiro 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 Tíralo tú. Yo voy a tirar para... Lo tiro yo. Entonces tiró para un cosito. No, por el siguiente. No, tú no. Está bien la posición. Carnitas en la zona segura. Sí. Tercer set de flechas. No paniquen. Después sale flechas. Y después nos saqueamos. Feint. Nice. Resuelvan sus flechas. Resuelvan sus flechas. Patti salió ahí, Patti. Vamos, vamos, vamos. Salió bien, salió bien. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Entonces para la cabeza y viene Confitter. Burrito. No. Niño. 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 El Conductor. A $, Tライ. Stag de tanque Voy solo, no vengas Estiro formal, sale, por si acaso Soft enrage Mutien Mutien todo lo que puedan No, ya salió Buena cabrón Buena Super, super, super bien No abran los cofres No abran los cofres Saquemos fotito, etc, etc Feel like Kingdom Hearts Saquen los marcadores Tú también puedes quitar, güey No, vos vas a quitar ¿Alguien vio Eternals? No No Ah, ya, entonces no les digo nada Ya no la han visto No Dale, ponle ya tu pose Tana Que vos siempre no sabes qué ponerte Perdón No, yo saco el H nomás No, pero tenés que variar No Sí, sí No, porque es la presión social Tenés que hacerlo Y dale a toda esa gente mirándole La misma cutscene que ya vieron Ay, pero ¿por qué? ¿Qué pose puedo hacer? A ver, ¿cuál es una bacana? Dígame Que yo no